Por favor, necesitamos que nos ayude para que el día de hoy esto se solucione por el bien de un bebé de dos meses que no tiene la culpa de nada en esta historia y que ya se sabe es hijo de Jonathan. Lo primero que propondremos, Andrea, es resguardar el derecho a la identidad de ese niño. El trámite administrativo que deberá llevar adelante Leslie implicará que se haga efectiva la declaración del niño, la generación del documento de identidad, el reconocimiento de parte del padre y subsecuentemente vamos a llevar adelante una conciliación, si ellos lo aprueban, dado que ya se disipó la duda sobre la paternidad, en la cual oficiaremos, aparte del tema de los alimentos, la tenencia, las visitas u otras situaciones más que podamos ver, esperemos ayudarlos a poder comunicarse mejor, a poder entenderse y evitar estas situaciones que como tú misma lo has graficado, no generan ningún contexto positivo. Vamos a buscar una solución integral que implique que ellos, como papá y mamá, adecuadamente se comuniquen y prioricen lo mejor para ese niño. Bien, perfecto. A ver, entonces, la pregunta, lo primero, para que sea una conciliación, tienes que reconocer al bebé, firmarlo, irte a el RENIEC, ponerle tu apellido, firmarlo. ¿Tú lo vas a hacer o quieres que lo hagamos nosotros a la fuerza? O sea, me refiero, ¿tú quieres hacerlo? No obligado, tú lo vas a hacer. Entonces, vamos a ayudarte a que este trámite sea más fácil, quizá llamando, vamos a ver la manera para que tú puedas ir ahora en pandemia y puedas reconocer al bebé. Luego de reconocer al bebé, ustedes tendrían que llegar a una conciliación para no ir hacia el Poder Judicial y que esto demore años. En la conciliación lo que se va a ver es el tema de los alimentos, la pensión de alimentos para el bebé, el régimen de visitas, que es lo que tiene que suceder porque son los derechos de un niño. ¿Tú quieres conciliar? Sí, claro. ¿Tú quieres conciliar? Que me pague todo lo que yo he gastado. Eso es parte de la conciliación y en todo caso tendría que ustedes llegar a un acuerdo, seguramente la mitad. La mitad tú, la mitad el otro, porque acá la verdad es que todo es compartido, es lo que la ley dice. En más, uno mantiene al hijo, lo mantiene la mamá y el papá, los dos. ¿Estás de acuerdo con eso entonces? ¿De cuál? ¿Llegar a una conciliación? ¿Llegar a una conciliación, el régimen de visitas, la tenencia? Ponerse de acuerdo los dos, están de acuerdo, por el bien del niño. Ok, ¿algo que decirle a Leslie? No, nada. ¿No? ¿Ni disculpas? ¿Me equivoqué? ¿No? ¿Me equivoqué? ¿Con la paternidad? ¿Con dudar? ¿Ni eso? ¿Tampoco? Disculpas, nada. ¿Ni eso? No. Ella, este... Ella se está justificando que yo le he pegado a todo, pero... Te estoy hablando de otra cosa, te estoy hablando de la duda. ¿Qué sientes por él? ¿Realmente quieres seguir con él, Karol? ¿Tú realmente quieres seguir con él? ¿Quieres continuar con él? ¿Con él? ¿Sí? O sea, después de ahorita que se... No, después de ahorita. Después de ahorita, este, Andrea, yo posiblemente hablé con ella, yo le dije... Tú no eres el papá, es el papá. Tendría vergüenza de decirlo, pero honestamente siento que te da vergüenza. Ojalá lo pienses bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no lo mereces. ¿Qué fue lo que sucedió ocho meses después? El resultado, evidentemente, como ustedes vieron, fue positivo y Jonathan cumplió. Fue a él, Reniek, y firmó a su hijo. Y luego decidió conciliarse, aceptó la conciliación. Yo tengo aquí el acta de conciliación con el conciliador José André Chumán. Llegaron a un acuerdo, afortunadamente. ¿En qué quedó este acuerdo? La mamá, es decir, Leslie, ejerce la tenencia, ejerce la tenencia y la custodia del niño. El papá, y me refiero a Jonathan, él tiene que pasar 240 soles mensuales y además tendrá un régimen de visitas. Tiene ya un régimen de visitas. Él puede visitar a su hijo todos los domingos. Puede salir con su hijo todos los domingos. Y así terminó la historia, ocho meses después. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.